Música Y por mis hijos más que nada, que ellos van a estar felices. Es su nueva casa, aquí hay áreas verdes, va a quedar todo bonito. Aquí también va a haber distintas maneras de vida, cosas para jugar, divertirse, para el verano va a haber una plaza de agua. Así que va a estar bien entretenido vivir aquí con gente nueva. Yo ahora vivo de llegada con mi hijo, pero cuando llegue aquí, ahí vamos a estar más independientes, más tranquilos. Chile y México comparten una larga tradición de cooperación. Para continuar con esa estrecha relación, instituciones públicas de ambas naciones firmaron una alianza de colaboración para intercambiar conocimientos y experiencias tendientes a incluir la perspectiva de género en las políticas sociales de vivienda de cada país. Se trata del Servio Metropolitano, en el caso de Chile, y del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, en el caso de México, que cuentan con un proyecto común en desarrollo, destinado al intercambio de experticia, orientada a generar mejoras en la calidad de vida de las personas que habitan los respectivos territorios. Poder intercambiar experiencias con nuestros compañeros de México en el ámbito de la perspectiva de género en los programas habitacionales. Nosotros tenemos un exitoso programa de convenio con el CERNAM, con el Servicio Nacional de la Mujer, que nos permite asistir a las familias en donde mujeres han sido víctimas de violencia intrafamiliar con una solución habitacional que les permita paliar la situación de violencia que han sufrido en el seno de su familia. Se propone este proyecto con el fin de atender la necesidad más primordial para una mujer vulnerable, un espacio que habitar en donde ella y sus hijos e hijas puedan desarrollarse en un entorno libre de violencia. Este proyecto es financiado por el Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México, fruto del Acuerdo de Asociación Estratégica firmado entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos el año 2006. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, del cual depende el Servio Metropolitano, estableció junto al CERNAM un convenio de colaboración el año 2008. Cuando las mujeres sufren violencia, ellas casi siempre dependen del hombre, no tienen autonomía económica. Entonces muchas veces las mujeres están con el agresor y no lo dejan porque no tienen una vivienda, un lugar físico donde irse ellas y su familia. El trabajo intersectorial entre el Servio y nosotros apunta a que la mujer de verdad pueda desarrollar autonomía económica y también física porque va a estar lejos del agresor. Esta alianza considera acceso preferencial y prioritario a los subsidios habitacionales para mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, garantizando así una solución que evite que permanezcan viviendo con su agresor, aumentando el riesgo y vulnerabilidad de ellas y sus familias. Yo tuve 16 años, violencia intrafamiliar, tengo tres hijos y llegué a una etapa que colapsé. CERNAM me contactó con Servio y me inscribieron en un subsidio especial. En Chile, las políticas y programas habitacionales también contemplan asistencia técnica y social para las familias, apoyándose en un proceso participativo que las vincula desde el inicio del proyecto de sus futuras viviendas y de los barrios donde vivirán. Este proyecto en sí fue un cambio total para la gente, para la familia, especialmente adulto mayor, hay mucho adulto mayor también, y es un sueño que ellos jamás pensaban que se iba a realizar. Ha sido un trabajo maravilloso, algo duro, largo, agotador a veces, pero al final del día es un proyecto hermoso. Por lo tanto, lo que nos hace suponer que una vez que lleguemos todos acá, con la calidad de organización que tenemos, podemos mantener y cuidar este barrio. Se busca así fortalecer la apropiación y compromiso de las personas con sus viviendas y barrios, de manera de mejorar la calidad de vida de todos y todas en las ciudades. Están en desarrollo planes maestros que propician mejorar el hábitat, planificando una ciudad inclusiva, con participación de las familias, generando barrios amables y viviendas según las características de las propias familias que las habitarán, donde la perspectiva de género aportará sustantivamente. Incorporar la perspectiva de género en los programas urbanos habitacionales significa un tremendo desafío para la subdirección y para todos los funcionarios del Servio que han colaborado y han trabajado en este proyecto. Esto significa cómo construimos una ciudad más justa, cómo construimos una ciudad más equitativa, cómo construimos programas y proyectos urbanos habitacionales que estén a la medida de los ciudadanos, a la medida de las ciudadanas, a la medida de las mujeres que hoy día ven en el Servio y en nuestros proyectos la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, de tener un mejor bienestar. A través de esta experiencia desarrollada entre el Servio Metropolitano y el Instituto Aguascalentense de las Mujeres se espera facilitar la generación e incorporación de nuevos elementos que apunten a cumplir de mejor manera con la misión de ambas instituciones y aportar a que las políticas públicas de vivienda en ambos países respondan a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas. ¡Gracias!